¡Eh! joder ¿Quieres explotar? ¡Tío! ¡Eh! ¡Eh! Espera ahí, ¿sale está el techo? ¡Ahora! ¡Toma! ¡Eh! ¡Que no me cabe! Oye, esto se está llenando que no veo nada ¡Lol! ¡Eh! ¡No! ¡No切me! ¡No切me, please! Vicio, soy suscriptor No sé que sea tanto, pero es de los pocos servidores que tenía mucha gente jugando Así que aquí os dejo ahora un raideo con bastante salseo y justo lo que nos pasó antes Que fue que, bueno, vais a ver aquí que empezaron a pasar cosas muy extrañas ¿Qué han aparecido? ¿Cajas? Sí, sí, tenéis que buscar Pero no paran de espumelar y las cojo Está lleno de motores Sí, coge el motor que queráis Motores y engines Y ruedas ¿Qué pasa? No paráis de coger Se ha buceado, tío, se ha buceado Tienes que buscar los Powerful Búscalos Powerful ¿Qué es esto? Que miedo, no me caben ya Que no me caben Oye, que esto se está llenando, que no veo nada ¿Esa casa de ahí has mirado? ¿Se vio algo? No, pero algo debe de ver Es la que he visto desde la otra casa Ok 111 de ultránio y 222 de ultránio ¿Eh? What? Hello Hello English I can understand in English No understand English Tú, tú, que está petado. Ah, sí, tú, tú, I'm friendly. Está petado esto. Vale. No, no, no. ¿Cómo tú, poe? Aquí no sé lo que nos dijo. Si alguien sabe ruso, pues que me lo ponga en los comentarios. ¿Qué dices? Tenía hasta una brújula. Sigue, sigue mirando. Yo he pillado ya un montón de cosas. Oh, me está hecho. Cartuchos, un motor. No me va a caber todo. Pues mirando, es mirando. Yo pillo lo que... Balas de pistola... Nada, metales creo que ya están todos cogidos. No, aquí habían... Ya no los has cogido tú. Vale, pues... Y balas, mira, mira. 200 y pico balas de automática. Cartuchos. Joder. ¡Eh, mil cien de potencia! Motor. Vamos, píralo. Hostia, ya te digo. Hola. ¿Eso es el malo? ¿Manucha o...? No lo mates, no lo mates. No, no es que me, no es que me, please. Vicio. Soy suscriptor. No hay nadas. Pero estamos ocupados. Están rendidos. ¿Hay otro? ¿Quién es? El Russian. El Russian. Lleva una máscara de estas cosas. ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Vale, dos totems. Dos totems. Mira, 200 de metal he hecho. Bueno. Bueno, peta eso. A ver qué hay. Nada. Ahí al fondo tiene que haber algo. ¿Eh? ¡Ah, es reante! ¿Qué ha caído? Es hostia. Sí, pero... No nos gusta a la gente cerca de nosotros cuando estamos raímos. Creo que es obvio. Ok. Ok, ok. Así que de ahí es alejado mirando. Eh... Pues nada, vamos. A por C4. Así que de ahí. Oye, que tengo que dejar cosas. Vale, pero espera. Toma, toma. Toma metal que llevo. No, no, no. Si no, me cabe nada. Ah. ¡Dime mi, please! La voy a dar la mitad de caja ahí. La voy a dar la mitad de caja ahí. Pero bueno, esto ya lo sabes, ¿eh? Luego te salta ahí y pongo en cualquier momento y dejo de raídeo. Take, please. Take, please. Ah, me da una máscara. No me la pongo. Thank you. La voy a dar unas máscaras de estas. Take this mask. I have many of these. Pues desde aquí llegaremos hasta el horno. Luego nos faltará el piso de abajo. Con un C4. Oh no, lo tienen abierto también. Pues nada, no hace falta ni gastar ni un C4. Bueno, igualmente hago... Dos C4 para luego, por si acaso. Vamos a tirar los dos arriba por el mismo sitio. Vale, vamos a irnos a la vez. Vale. Venga, ponte ahí en un lado. A la de tres, dos, uno. Parad, para arriba. Vamos, no vais saltando todo el rato. Ya saltará. Lo que ya no me queda más madera. No he llegado. Tenías que estar un pelín más altos. Este hombre tiene madera, ¿ve? Te ha hecho una tabla ahí. Sí. Cancela la tabla que estás haciendo. Cancela. Mira, este hombre está pillando madera. Está haciendo tablas. Aparta. Que voy con un arma. Mira, te ha tirado algo. Sí, he cogido ahí. Ok, gracias. Vamos a darles algo de la luz. Te he dejado ya abandonado. A ver. No, te puedo hacer TP, ¿no? Pero... Sí, pero espera. Salto hasta el techo. All right. Hazme TP, hazme TP. Te espero. No has dicho Estelio. No. Podrías caer lo dicho. Desde aquí tenemos acceso a todo. Oh, dos hornos. Mejor de lo que esperaba. No me has hecho. No me has aceptado. Lo, lo. Ha molado. Sí, sí. Mira, este que tiene. 255 del rojo. 255 del rojo. Y este vacío. Ah, vale. Autorizo. Esta casa es de... Bueno, si tenemos acceso a todo ya. Aquí no hay nada. Aquí hay metidos en metal. Grasa. Grasa. Corteza. Corteza pilla porque vamos a necesitar para hacer T4 como breve. Tiene más metales. Madera también está bien que cojamos. Más corteza. Motores y ruedas. Oh, ya. Gasolina no pilles. Balitas de estas. Le voy a abrir a este hombre. ¿Vale? Sí. 355 de metal. Ok, man. ¿Qué estás haciendo? Tú puedes entrar. Tiene que coja lo que quiera ya. Aquí ya hemos acabado. Take what you want. We just finished. Ahora vais a ver un raid a una casa bastante grande, pero que fue muy fácil. De hecho, no tuvimos que gastar ni con C4. ¿Por qué? Porque la tenía hecha un poco bastante mal como el culo. Está un poco lejos, ¿no? Pero podríamos ir. No, está lejos. Vamos a la tacha esta que tenemos aquí arriba. Sí. Me parece interesante. Primero vamos a ver si podemos subir. Necesitaremos madera. Pillo concreto. Y suficientes recursos. O sea, que aquí no tienen armario. O sea, no tienen tótem. Aquí en principio podemos construir hacia arriba. Bueno. Mira aquí. Sí. Lola. Se puede construir aquí. Esta gente no ha pensado igual que nosotros. Bueno, ¿te vienes? Sí. Toma. Coge esto. Y vamos a revivir. Vamos a revivir el estelio. Vamos a dejar el corto. A ver, ¿a qué voy a hacer? No. Uf, uf, uf. El lag me ha pegado un susto del copón. Eh, coño, que les he construido una... Ya está, ya está. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh, y ahora aquí también podemos seguir subiendo. Lo que quiero comprobar es... ¿Se puede romper esto? No, porque está ya dentro de su rango. ¿Qué? No está dentro de su rango. Acabo de cargar esto. Vale. Esto es falso, eh. Cuidado, no te caigas dentro. No, estoy aquí. ¿Y lo puedo demoler esto? Vicio. Lo he demolido. Enterito. Ah, coño. Todito. Lo demolo. Vale, pues en teoría lo bueno tiene que estar aquí dentro. A no ser que... A no ser que se pueda seguir demoliendo. Como acabo de hacer. Ya no hay que hacer. ¿Qué mierda es esta? Vale. ¿Pero qué dices? Mira, aquí tienen las máquinas. Con petadas, por supuesto. Pero esta gente... Petadas de mierda. Es piedra, además. Por aquí hemos entrado hasta la cocina. No, falta el piso de arriba, eh. Hay un piso de arriba. No, sí. Tenemos que tirar un C4. Pero yo había traído cuatro. Pensándome que esto era una fortaleza infernal. Y ahora resulta que... Mira, mira, un armario. Armarios. ¿Qué están aquí? LOL. ¿Qué me dices? LOL. ¡Guau! ¿Qué cojo? Es que ya tenemos de todo esto. Metales. Mira, mira, mira lo que hay ahí. ¿Eh? ¿Se ha abierto una puerta? No. Sí, 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 sí. Ah, no. ¿La has abierto tú? ¿O no? ¿No? Mira ahí lo que hay. Ficio. Bueno, pero espera, coño. Vamos a construir... Ah, no, mira. ¿Algo que hay? ¿Un tótem? Ya, ya. Me da igual. Si podemos subir igualmente hasta aquí arriba. Hostia, que tiene un montón de cosas aquí. Hay cajas en el suelo. Ya que han estado hace nada. 99 imanes. Un motor. Pero voy a ir con la escopeta. Porque aquí creo que han estado hace poco. Bueno. ¿Qué me autorizo? Un rifle, una escopeta, balas... Que tienen... Metales. O lo vamos a pillar. Mira, metal hecho, tío. Todo lo que quieras. Perfecto, me lo digo también. Esto se han crafteado C4. Se han ido por ahí. Sí, a cuando vuelvan... Que a la izquierda hay algo. O una habitación falsa, pero... Habitación falsa. Ya veis, era un raideo que hicimos aquí cuando estábamos buscando casas por la nieve. Que bueno, vimos a un jugador y creíamos que era de los nuestros. Y le dijimos, hostia, que no, que no es de los nuestros. Y bueno, resultó que luego era el de la casa que íbamos a raidear. Tío, pensé que eras tú. No, lo he matado yo. Bueno, le he dado yo el toque final. Será un tiesísimo, chaval. No, iba con arco. Yo no digo nada, pero aquí se vio hornos, así que... ¡Pam! ¡Pera a ver, espera a ver! ¡Hornos! ¡Lol! ¡Eh! Muerto. Es el de antes. Es lo que digo yo, ¿os imagináis que es el de antes? Es el de antes. Pues espérate, que este va a volver a salir del armario. Sí, espera, que le espero con las copetas. Bueno, empezar a lootear. Que le espero aquí. ¿Se puede de los dos? No, no, yo le quiero esperar. Déjamelo a mí, que yo quiero matar. Hay dos posibles caminos. Pues da igual. Está aquí, está aquí, está aquí. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Guys, don't shoot, don't shoot, don't shoot, don't shoot. ¡Puque, viene alguien con coche! ¿Viene alguien con coche? O son nuestros coches. No, no, no. Alguien con coche. Voy a parar dentro. ¡Dos coches, eh! ¡Dos coches, eh! Le salseo final. ¡Salid de mi zona! Pon otro C4 aquí, Pau. Pon otro C4 aquí. Voy, voy, voy. No, no, lo tengo. Lo tiene bici, el otro C4. Bici, pon aquí otro C4. ¡Eh, mira lo que hay aquí! ¿Eh? Mira lo que hay aquí. ¡Lol! Tú voy a llenar un coche o algo, eh. Voy a llenar un coche. Voy a meter... No, vamos a meter los coches aquí, loco. Corre, 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 corre. Cuidado, eh, que está Jackie, no lo matéis. Jackie Chan va a venir. Vale, he llenado el coche este. Lo voy a acercar. Nos metemos con el coche. Entra a la casa del tío, ¿sabes? Sí, pues espérate que como la cierre... Que como cierre... Eh, si pone un muro nos jode, eh. Deja el coche fuera, Pau. Dejamos el armario. Pongo yo el C4, ¿no? Aquí, que reviento las dos paredes. Mantenga, eh. Abrazo. Lol, pero que hay load, pero de lo que quieras, eh. ¡Kabum! Ya vais a ver unos cuantos raideos que fueron bastante rápidos cuando nos fuimos por el desierto a buscar casetas aquí cerca donde está lo del portaaviones este gigante. Ahí. Esta de aquí no está raideada al principio. Y esta de aquí... Tampoco... Eh. Ha salido el tío de la casa. ¡Toma! ¿Eh? No te veo, no te veo. ¿Dónde se ha metido? Estás al lado de la grande raideada. Tío, va a hacer TP. ¿Cuál estás? Esa es que hay varias juntas. Sí. ¿Te ha hecho TP o qué? Claro, pero que podamos subir, eh. Alto Foundation. Aquí. Aquí le rompes varios, sí. Aquí, en esta... Mira, eh. Justo ahí, en esta esquina. Ahí. Mira. Ahí está. ¡Oh, el tótem! Eh, aquí había algo. Munición, un tótem y cosas que ya tenemos. Animal Planet. Este está hace un momento matando gente por ahí, eh. Bueno, desde luego. En la casa no hay nada más que lo que has pillado. ¡Oh! Dos... Dos... Yardbox. ¿Así por las buenas? Sí, por las buenas total. Ah, coño, que esto está ahí. Raideando. Pinta bien, eh. Sí, sí, sí. Pinta bien, pinta bien. A ver, vamos a ver dónde está esto. Está en todo el medio, ¿no? Toma la agua. Yo pintaría... Mira, aquí no podemos saltar. Ah, creo que ya estaríamos... Aquí ya se ve que no hay nada. Pero bueno, reventamos aquí. Es que aquí sería entrar por aquí, pero yo quizá entraría por aquí, ¿no? Por el medio. O no sé, por ahí no podemos saltar. ¿Y aquí? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo mejor esto, eh. Sin ventanas. Aquí, mira. All right. Parece un cuadrito de dos por uno. Tienes dedos por uno. ¡Ehm! Pongo malud. Pero no hemos dado... ¡Oh! Mira, una chaqueta roja. Balas, asaco, pinturas, todas las que quieras. Un sombrero. No, si, hat. Mira, otro de ahora. Barros. Las balas las dejo. 20 millones de pinturas. Tú la coges y alguna chula. La azul la pillo y ya está. ¿Aquí, aquí? ¿Aquí puedo subir a la chula? ¿Sí? No. Aquí es que no tiene ni horno. Es solo para subir hasta el techo. Aquí no tiene ni hornos ni nada, eh. Yo ahí creo que está el tótem y listo. Sí, debe ser otra casa para... Lootear. ¿Esta caja volando aquí? ¿Quiere? Joder. ¿Quieres explotar? Hostia, todo el techo. Bueno. ¡Bingo! Autorizer. ¿Pues hay una flecha solo ahí? ¿Qué mierda es esta? No hay nada. Madera. ¿Qué quiere es esto? Yo lo sabía que no habría nada. Era normal. Bueno, ahí tenemos una casa a la izquierda y otra ahí enfrente, eh. Sí. Pero no, aquí tenemos todas las que queramos. Oh, me ha apretado rápido. Vale. Bienvenido a... A nunca nada. No hay nada. A ver, vamos a demoler aquí por si acaso. No, sí, no. En el techo no había nada. Y ahora vais a ver una situación un poco extraña que tenemos con un jugador que nos encontramos ahí que estaba saliendo de su casa que... Ahora veréis. Hostia. Estoy viendo yo ahí... ¿Qué es esto? Mira, una flecha, mira, mira. Una flecha. ¿What? Uy, llevamos mucho loot, eh. Mira, mira, hoguera, hoguera, hoguera. Vamos a acercarnos sigilosamente. Sí, 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 sí. Sigilosamente, se ha agachado. Mira. Se ha apagado. No, 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 no se ha apagado, está ahí la hoguera. Veo un tío corriendo por el fondo. ¿Era eso? Porque la hoguera está apagada. La hoguera está aquí. Pues es una naranja. Es una naranja, creo. Acabo de escuchar una puerta. Se ve la casada ya. Creo que es esta, eh. Es de la torre, de la torre. ¿Qué? ¿Será por arriba? ¡Eh, ha salido alguien de la puerta! Ha salido alguien de la puerta. ¡Ah! ¡Ah, dice que es friend! ¡Ah, bueno, todo lo frontalé! ¡Ok, ok, ok! ¡Calm down! ¡Uy, uy! ¡Ay, friend, por favor! ¡Calm down! ¡Calm down! ¡Calm down! ¡Oh, ok, espera, espera! ¿De dónde estás, chicos? ¿De dónde estás? España. ¡Ah, España! ¡Ok! ¿Estás de Rusia? ¿Estás de Rusia? ¡No, no! ¡Yo, curva! ¡Curva! ¡I'm no Rusia! ¡I'm Poland! ¡I'm from Poland! ¡Ok! ¿Esto es tu casa? ¡Sí, es mi casa! ¡Pero no! ¡No le dices C4! ¡No le dices C4! ¡Por favor! ¡No le dices C4! ¿Tienes C4? ¿Tienes C4? ¡Master terminamos la raida de hoy! ¿Tienes C4? No ahora, en mi casa. Por favor me da una. Me da una o no? ¿Por favor me da una? ¡Listre! ¡Listre! ¡Sanestelio! ¡Sanestelio! ¡Listre! 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 ¡Sanestelio o Sanestelio! Y ahora aquí, no sé si es que el tío no sabía que en este servidor habían tepes, pero bueno, cuando Putupout desapareció para ir a casa porque había hecho home, el tío se quedó un poco extrañado. Me teletransporté. ¿Dónde está tu casa, chicos? ¿Dónde está tu casa? Me falta aquí un cacho de pared. ¿Qué? Oh, we live very far from here. Ah, ok. Tiene donde está nuestra casa y ahora que te hemos dado dos C4s no te voy a decir dónde está nuestra casa. Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre, ya nos veremos. One more time, oh yeah.